El fiscal Daniel Miralles estaba acusado de una conducta irregular, extorsiva. Esto en el marco de un juicio que se sigue por la muerte de un bebé con el síndrome del bebé sacudido. Según la denuncia, él por interpósita persona, bueno una figura muy importante también de la justicia provincial, habría intentado contactarse con la familia del imputado para garantizarle algunas condiciones en el marco de la causa. Bajarle la calificación en la causa a cambio de un dinero, esa es la denuncia por un lado, porque hay otra denuncia que indica que en Río Cuarto, bueno ningún fiscal quiere tomar esta causa para investigar el incumplimiento del funcionario, si hubo o no hubo extorsión. Sí, ni incluso ahora un fiscal de Wink arrancó, pero Rosa Sabena nos va a dar detalles respecto de la situación actual de la causa. ¿Cómo le va Rosa? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Bien, un gusto saludarla. ¿Cómo ve la evolución de esta situación que usted con sus representados ha denunciado públicamente? Sí, mire, antes que nada, si usted me permite, quiero hacer una aclaración porque ha quedado una duda. Que la doctora Mabel Dagati, cuando viene a traer esta propuesta, lo hace con toda la buena intención porque el fiscal Miralles la engañó diciéndole que la causa venía muy mal, que había prueba en contra. Entonces, por eso ella se presta a traerme esta preocupación. No es que ella haya cometido ningún delito, eso quiero aclararlo por un lado, como primera parte. Y en segundo término, decirle que hoy me hice presente en la Fiscalía de Cámara a los aspectos de conocer cuál es la Fiscalía que finalmente va a investigar al doctor Miralles. Bueno, se me informó que como no pudieron enviarla a la Carlota o a la Bulaye, porque está el fiscal que intervino en la causa de mi hijo, Guzmán, la enviaron a Huincarrenanco, donde también el fiscal se declaró incompetente. De modo que ahora yo pregunté, ¿y qué sucede? Se le remitieron a la Fiscalía General. Esto es una total vergüenza, porque ya ha pasado un mes y medio desde que Gonzalo Gambero radicó la denuncia y este fiscal sigue actuando, acá no pasó nada, la sociedad sigue a expensa de este tipo de delincuentes, porque a mi criterio es un delincuente Miralles y hace este tipo de arreglos, y nadie se hace cargo. Y el fiscal general que va a decir, buscará a ver qué otra, para desincentivarme, para que no prosiga con esta denuncia. Como si él no supiera que yo nunca abandono, que soy constante y que voy a buscar la verdad toda la vida por mí y por todas las personas que confían en mis servicios. De modo que lo único que están tratando, a mi juicio, es de ganar tiempo, porque indudablemente que el fiscal Miralles ya debe estar por ascender como juez. Así que imagínese la gravedad de esto. Usted, Rosa, tiene además, según indicó, elementos que respaldan la denuncia, ¿no? En concreto, registros de filmación, de fotos. Sí, pero además se me está privando, al no estar erradicada en una fiscalía que investigue, se me está privando de incorporar otra prueba adicional muy importante, testimoniales y demás pruebas, en contra del fiscal Miralles, que realmente confirman su conducta delictiva y que él está acostumbrado a hacer este tipo de arreglos económicos y la justicia es para el que pone dinero, el que no va a la cárcel. Rosa, ¿y en ese marco cómo ve usted el futuro, los próximos días, la investigación? Mire, yo la semana próxima tengo prevista una entrevista con la señora ministra de Justicia, de quien depende directamente el fiscal general. Bueno, voy a plantear esta grave situación y tendrá que tomar una decisión porque es su jefa, la señora ministra de Justicia, es su jefa, porque el cargo de fiscal general es un puesto político, que tome las medidas que corresponden porque la sociedad está en peligro en mi ciudad. Yo tengo conocimiento de estos delitos y yo no puedo quedarme como que acá no pasó nada. Yo hace 14 años que vengo soportando encubrimientos, aprietes, amenazas y demás. ¿Y usted cree que yo, con lo que pasé, puedo quedarme tranquila pensando que todos los ciudadanos de mi ciudad y de toda la región puedan ser objeto de este tipo de delincuentes como Miralles? Yo no me puedo quedar tranquila. Esto lo tiene que solucionar, lo tiene que solucionar desde la política, desde la justicia. Tienen que intervenir todos acá y si no, la gente tendrá que salir a manifestarse porque no podemos quedarnos de brazos cruzados sabiendo que tenemos semejantes delincuentes legitimados por un cargo y que entran debiendo favores. Por eso dan tanta vuelta para arreglar esta situación. Porque normalmente, usted piense, Pablo, cualquier persona que sospecha de un delito en cualquier ámbito que se desempeñe, es apartada preventivamente hasta que se instruye una investigación, ¿no es cierto? Bueno, acá no. El señor sigue dictando resoluciones, entra como si estuviera en su casa, en la Fiscalía, hace y deshace su antojo. Y nosotros los ciudadanos acá estamos a merced de este tipo de militerios delincuentes. Rosa, vamos a seguir de cerca la causa. Gracias por su tiempo, que tenga buenas noches. Buenas noches, que anden muy bien. Un abrazo.